Sí, continuamos con más aquí en el programa. Esto es Mari Carmen y Paco, pero en este instante es Mari Carmen y Su. ¿A quién le damos la bienvenida? Ella es Suzette Hersey, ella es conductora de autoayuda y mindfulness corporativo. Ella también tiene un programa aquí en PBO, así es de que Su, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Un beso a todos y estoy súper contenta. Estamos todos contentos, todos contentos porque déjenme contarles mi gente linda que Su nos va a acompañar a partir de la próxima semana todos los miércoles, todos los miércoles. Pero antes de entrar a detalle qué es lo que vamos a hacer aquí con Suzette, vamos con una mención súper importante y es que comienza tu día contigo, con el sabor natural y balanceado de yogurt Tigo. Tigo va contigo y te acompaña en tu desayuno, después del deporte y hasta en la oficina. Siempre sin preservantes, hecho solo con frutas frescas seleccionadas y mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Yogurt Tigo es el mejor complemento para tu alimentación. Tigo, naturalmente bueno. Gracias Tigo. Y gracias a ti también, Suzette. Un gusto. Qué emocionante tener de verdad un espacio en el que vamos a poder compartir contigo semana a semana justamente para hablar del tema de las emociones, miedos, incertidumbres. Algo que realmente estamos necesitando herramientas mi querida Su para poder manejar todo esto. Así es y quiero compartir con todos ustedes que semana a semana les voy a dar temas para que ustedes puedan mejorar su calidad de vida, las emociones, puedan también saber elegir esas relaciones saludables, poder dejar la ansiedad de lado. Y con ello quiero también a ti hacerte una pregunta en el cual vas a empezar a conectarte con este brillo interno porque primero hay que reconocer qué nos pasa. Y es, no te has dado cuenta que no estás en el presente porque muchas veces estás pensando continuamente en el pasado o en tus preocupaciones. O hasta en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero ahí voy a dar dinámicas para que puedas comprender cómo es tu mente, cómo trabaja en el pasado, cómo trabaja en el presente. Esa mente saltarina. O quizás te ha pasado que no puedes dormir porque tienes un dolor en el pecho y al día siguiente estás de mal humor, comes un montón, llamas a todas partes o no te quieres levantar. Aquí te voy a ayudar a despertar, a conectarte contigo mismo miércoles a miércoles. Quiero saber qué te pasa. Puedes escribir en las redes, decirme cómo manejo la ansiedad, cómo manejo la frustración. Sigo pensando siempre en estos pensamientos que me hacen mal. Así que aquí, miércoles a miércoles, vamos a tener este espacio de autoayuda. Me encanta, me encanta. O sea, ya solamente escucharte ese tono, yo siento que estoy acelerada y te veo así toda tranquila, hablan. Has llegado, pero de verdad, acomodar mis chakras, como se dice. Escúchame, qué tan importante es de que la gente, ahora los miércoles, nosotros podamos recibir esos mensajes a tu cuenta también para que ellos puedan interactuar. Y ellos mismos te planteen un tema que, ¿verdad? Los acongoja, tal vez. Así es. De pronto me dicen su, mira, no puedo dormir o no puedo trabajar, no puedo manejar porque estoy en mis emociones, en algo que me pasó en mis crisis. De pronto una persona terminó con una relación de años y no puede estar en el presente, no puede manejar bien el taxi o no puede disfrutar del día una ama de casa. Eso es cierto, es del lado de nosotras como mujeres, de verdad, que estamos en la casa y lo que mencionaste hace un momento. A veces uno se levanta y dice, ay, pero hasta ni una se soporta, qué pesada estoy hoy día. O de repente le digo, hola mami, buenos días, ¿dormiste bien? Y una está así como que, sí, anda, toma el desayuno rápido, que se fría la leche. Y es como que, ¿qué le pasó? Y a veces nosotras ni entendemos qué sucede, pero del lado del hombre también, porque yo he tenido también mis, o tengo mis amigos que a veces llegan como que un poco bajoneados. Creo que no sé si el hombre lo maneja un poquito mejor, pero de todas maneras sienten eso que, no, es que he discutido hoy día con mi esposa y, o de repente entre familiares, ¿no? No creí que mi hermano, mi hermana a mí va a hacer esto. Entonces, para eso llegas tú, Sue. Así es. Entonces, vamos a entender cómo procesa nuestro pensamiento, porque el pensamiento negativo, el miedo, acapara nuestra mente rápidamente. Es cierto. Y nos quedamos en ese bucle, en ese rulo, constantemente, y nos perdemos de nuestra empatía, de nuestra conexión con nosotros mismos. Con esa conexión de nuestro brillo interno, porque estamos pensando en ese miedo. En eso que nos hizo mal. Y dejamos de lado el presente, que es un regalo. O aumentar nuestra satisfacción con nuestro potencial, con este desempeño al máximo. Este brillo, con esta conexión que podemos, con una práctica simple, para poder mejorar esta calidad de vida que después de la pandemia, y todo lo que escuchamos, nos hace mal. Sí, es de todos los días que a veces sentimos esos bajones, y sientes de que hoy puedes con el mundo, pero de repente pasa algo durante el día. Y es justamente eso, ¿no? Como esas herramientas que tú nos vas a poder dar, y nosotros, cómo nosotros podemos manejar. Eso está en nosotros. No podemos actuar o dejar de que cosas exteriores nos influyan tanto, que nosotros terminemos yéndonos a la cama, pero molestos. Eso, así es. Entonces, en este espacio vas a reconectar con tu brillo, con tu poder, vas a retomar ese poder. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer dinámicas. Te voy a dar tips, como desde una manera en la vida cotidiana, desde la alimentación, desde lo que tienes que elegir, que es tu pensamiento. Porque si cambias el pensamiento, cambia las acciones. Es cierto. Y si cambias las acciones, cambia todo tu mundo. Todo depende de nosotros. Eso son iniciativas que nosotros podemos tomar desde nosotros mismos, pero a veces uno no sabe ni cómo hacerlo. Entonces, justamente pensando en todos ustedes, pensando en todos nosotros, porque yo también me incluyo, es que decidimos nosotros tener este espacio para, con su set jersey, para que ella nos pueda dar justamente algunos ejemplos, como ella dice, va a ver bastantes dinámicas. Entonces, ustedes van a poder también proponer algunos temas que les está quitando el sueño, tal vez. Entonces, aquí la vamos a tener todos los miércoles a las dos y media, donde vamos a poder compartir con Paco. Ahora también, estamos viviendo momentos tan en altibajos, ¿verdad? Porque, a ver, te levantas y dices, sí, hoy día voy a ser recontraproductiva y voy a ser, no sé, pues haces una lista de cinco cosas. Y por cosas externas puede ser de que solamente alcances a hacer dos o a veces no alcances a hacerlas. Y ya es una exigencia tanto con uno mismo que dices, hay que no alcancé a hacerlo. O de repente tienes que pagar una cuenta de luz o de teléfono y el solo hecho de ver la colaza que se arma, porque por estos temas de COVID ahora hay que esperar y hay que tener paciencia. La tolerancia es algo que estamos perdiendo muchísimo. Así es. Pero cuando nos encontramos, este punto, no solamente el de la hora, del momento, sino el de fondo. Cuando empezamos a descubrir y sanar, abrir el corazón, porque muchas personas tienen decepciones amorosas, en el cual dicen, no más el corazón, pero realmente es el punto central para conectarnos. Es el lugar donde está el alma, es el lugar donde está tu brillo, tu poder. También encontrar cómo desde nuestra mente, cómo está en automático y entender, porque mucho de eso no nos acordamos que nos pasa. Pero sí estamos conectados con las emociones. Estoy frustrada. Pero sí sabemos que la frustración es importante porque los niños, en el aprendizaje, en el mejor ser humano, necesitan frustrarse para saber elegir lo que sí va y lo que no es para tu vida. Entonces, si la perspectiva cambia de las situaciones, todo va a cambiar. Ahora, mi querida Suta, acabas de mencionar algo que justo ayer lo estaba conversando con mi hijo. Yo tengo un niño de 12 años y vimos uno de estos programas de canto y las audiciones que se hacen y una de las chicas no toleró al jurado que le diga que ella tenía que ensayar más, pero que ellos no le veían una carrera musical. La chica se frustró tanto que terminó dándole de patadas a la cámara y salió, se fue detrás de escenario y trajo a su papá. Te estoy hablando de una chica ya de 20 y pico años o más, y sacó al papá y el papá la llevó de la mano frente al jurado y le dijo, ¿qué les está pasando? El papá molesto, ella molesta, ella terminó frustrada, llorando. Entonces, me hizo pensar. A veces los papás también sabemos que, a ver, si nuestros hijos de repente tienen madera, en este caso, para ser cantantes y cuando no. Pero a veces nosotros no queremos hacerles ver de que, no sé, pues viene mi hijo, por ejemplo, y me dice, mamá, canto bonito, y si está cantando como la chimultrufia, le voy a decir, no, papacito, o sea, yo le diría a mi hijo, ay, papito, yo creo que mejor, o sea, vemos otras cosas. Hay que tener tino para decirlo. Pero a veces hay padres que no les dicen nada y alimentan eso sabiendo de que tal vez no tienen ese don. Claro, es importante dar valores y poder transformar las situaciones, porque los deportistas y los líderes de alto rendimiento se tienen primero que frustrar y saber transformar las situaciones negativas en poder y en mejorar. Y para eso necesitan, primero, la aceptación, tener otra conciencia, otro nivel de perspectiva, de darse cuenta de la realidad, para transformar en un hecho como pivot, como semilla, a más empeño, a más trabajo. Eso lo hace un deportista de alto rendimiento. Yo te quiero contar que, bueno, no sé si sabes, pero yo estuve en alto rendimiento para el Perú. Exactamente. Ay, Su, ¿cuándo fue eso? Ah, ya, perdón. ¿En qué? ¿En qué disciplina, Su? ¿En qué disciplina? Karate. ¿En karate? En karate. O sea, nadie puede venir a... No, ni se le acerquen a Sua porque en ta-ta-ta. Ya, ya, a Bruce Lee sonaron. Ya saben. Así es. Y hace poco le hice una entrevista a uno de mis compañeros, ¿no? Ya. Este, que está, que tiene laureles deportivos. Ok. A Kyo Tamashiro. Y entonces le hice unas preguntas y le digo, en todos estos años, para llegar a ser campeón mundial, ¿no? ¿No tuviste depresión, tristeza, frustración? ¿No te dijeron que eras malo, que te dolía el cuerpo, que no tenías dinero? No fue lo importante. Lo importante era el objetivo. Así de simple. Pero fueron como que él empezó a los nueve años y después de quince años fue que empezó a campeonar, ¿no? Pero las cosas fueron, Akio, las cosas fueron fáciles para ti porque pareciera que sí, porque siempre está en balance. Es, yo, es admirable ver personas así que, independientemente de lo que suceda, o sea, siguen y siguen, o sea, es la perseverancia, pero también es cuando se tiene un objetivo claro, ¿no? Porque cuando uno no tiene el objetivo claro. Y de eso se trata. Saber nuestro propósito de vida. Exacto. Y les voy a enseñar el propósito de vida que se llama Ikigai, que viene desde el Japón y cada persona, cuando sabe su propósito de ser, por más que sea un día con la nube gris, lo transforma y sale adelante. Lo máximo, Su, me encanta de verdad escucharte porque estamos, mira, en este breve tiempo estamos aprendiendo tantísimo y me fascina aún más saber de qué ha sido, mira, en la disciplina de karate has destacado un montón. ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo eras también una niña? Empecé a los 14 años y a los 17 ya estaba en ligas mayores, ya estaba en la preselección y a los 18, 19 ya estaba compitiendo. Y tú crees de que eso, porque yo creo fielmente de que todo lo que uno aprende en la vida nunca está de más porque siempre vas a utilizar algo de lo que tú has aprendido en tu profesión, en tu carrera actual. Esas herramientas que te dio también la disciplina, porque la filosofía del karate, del judo, el taekwondo, etcétera, son increíbles. Los valores, día a día, ser correcto, leal y puntual, trabajar y ser honesto. Y esto quiere decir conciencia, coherencia, lealtad, ser auténtico. Eso es lo que vamos a desmenuzar aquí en el programa. ¿Qué es lealtad? De repente la gente dice, pero ¿qué son los valores en sí? Entonces, porque hay que ponerles nombres, su, de verdad que a veces uno se puede topar con personas, hasta a veces a uno le pasa los valores, la lealtad y dices, ¿me puedes dar un ejemplo de ello? Y no hay nada de malo con eso, de preguntar, de refrescar la mente y decir, mira, los valores son estos, la lealtad es esto, mediante ejemplos. Así es. Y, por ejemplo, podríamos agarrar la lealtad y la lealtad, la parte que más me gusta es ser leal a lo que uno siente. Ser honesto contigo mismo. Ser honesto contigo mismo. Y de acuerdo a eso, lo que decides, lo que dices. A ver si hoy lo puedes practicar. Ay, óyeme, esto, esto a mí me parece, no saben, estoy aquí, pero en mi salsa, señores. Porque eso de la lealtad que está mencionando Su, a ver, yo alguna vez escuché a mi abuelo decir, uno puede mentir a quien tú quieras. Si tú quieres mentir y la mentira es parte de tu vida, miente a quien tú quieras. Pero es bien difícil y muy tranca mentirse a uno mismo. ¿Ah? Lo dejé pensando aquí al equipo, ¿ah? Mentirse a uno mismo. ¿Cómo te vas a mentir a tú mismo? Pues si tú sabes lo que estás haciendo. ¿No? O sea, y por ahí es que tenemos que empezar. Por ahí empieza y van a ver cómo cambia. El sentir cambia. Las acciones. El mundo externo cambia. Sí. Les voy a pasar unos videos espectaculares donde van a ver cómo todo es energía. El pensamiento, lo que uno come, lo que uno elige, las personas, las situaciones. Todo es energía. Y si queremos que las cosas cambien, entonces vamos a empezar desde la mente y desde los sentimientos y las emociones. Sí, porque las personas también, a veces hasta uno no creyera. O sea, ¿sabes tú? Yo creo que a veces hemos crecido nosotros en un ambiente donde nos enseñan o nos programan, o como ustedes lo quieran llamar, porque es familia, ya, la familia yo la tengo que tolerar y aguantar todo porque es familia. Así es. Porque es mi tía, porque es mi primo, porque es mi mamá, porque es mi papá, porque es mi primo, etc. Pero te das cuenta después con el tiempo que no necesariamente tiene que ser así. Así es. Si no te suma siendo aún un familiar tuyo, ¿para qué lo vas a mantener en tu vida? Así es. ¿No? Eso es parte del amor propio. El amor propio tiene que ver con ese amor lindo para uno mismo. Y es lo que nosotros valemos y los límites, pero conscientes, no los duros. Porque no viene del amor. Claro. Así que con eso también pueden practicar. Ay, su gracias por haber venido de verdad. Que me has acomodado ahora sí que los chakras, el interior, porque esto es tan básico ahora. Después de haber estado en confinamiento durante tanto tiempo, después de habernos reencontrado con nosotros mismos durante esta pandemia. En esta soledad, exactamente. Y ahora que ahora todo estamos volviendo a retomar poco a poco, no está de más. Además, todo este tema que lamentablemente estamos atravesando en cuanto a la crisis política, yo creo que esto va a ser, mira, buenísimo para cada uno de nosotros. Y para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo para poder compartir contigo. Y ahora sí te vamos a sacar el jugo. Su, te vamos a sacar el jugo con tantos temas interesantes. Así es. Entonces, espero a todos los que están presentes y que pueden escribir en las redes y también en las mías cuál es la necesidad. Cuál es el tipo de pensamiento, qué los agobia, qué les da insomnio, por qué tienen ansiedad, por qué comen demasiado, porque hay una raíz, hay un punto, detrás una herida que hay que mejorar, entender y puedas reconectarte otra vez con tu poder. Nada de estar en la cama, mamá. Nada de estar, o hija, nada de estar que el futuro no es. No es el aquí y el ahora. Conciencia en tu felicidad y sobre todo plenitud. Excelente, Su. ¿Cuál es tu Instagram para que la gente empiece a escribirte? Si tienes tal vez algún número de teléfono donde puedan enviar sus audios. Claro que sí. Me pueden contactar al Instagram como sugarzi, Z-U-G-H-E-R-S-I-O al 999-18-6025. Lo máximo. Entonces yo lo repito, ¿ya? Celular 999-18-025. Ahí van a poder comenzar ustedes a enviar preguntas, temas, lo que ustedes quieran saber, que aquí vamos a estar nosotros, vamos a hacer como que ese puente para poder ayudarnos a salir adelante y entender nuestro presente. Muchísimas gracias, Su. Un gusto. De igual manera, de verdad que ha sido un gustazo conocerte, compartir contigo.